La embarcación L-403, bautizada con el nombre de Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá, tuvo un costo aproximado de 16 millones de dólares y formará parte de las nuevas estrategias de seguridad de las instituciones del Estado para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia. La puesta en operación de este buque logístico multipropósito Damen Stand Lander de 188 Piedes Lora viene a renovar las capacidades de la flota institucional para el desarrollo de operaciones de transporte de carga y personal. Constituye una unidad de superficie de bajo costo operacional y de gran versatilidad para ejecutar diversos tipos de misiones, pues por su diseño y característica aportará un valor táctico operativo a la misión que cumple el Grupo Naval del Senan. La embarcación tiene un peso aproximado de 725 toneladas y carga máxima de 590 toneladas. Esta barcaza con capacidad para más de 25 pasajeros, incluyendo su tripulación, cumplirá comisiones como traslado de personal en áreas insulares, cargamento de enseres, insumos, alimentos y prestar apoyo humanitario. Le pido pedir al director Belceo González y a todas las unidades del Senan que con estas nuevas capacidades y con el avión de vigilancia aérea todas las lanchas que naveguen en nuestras costas deben ser revisadas, deben ser detenidas y sobre todo aquellas que transitan en la frontera del Pacífico con Colombia y del Atlántico con Colombia. No es violar los derechos de nadie, es proteger los derechos de todo un país y todo un pueblo. Este buque fue manufacturado en Vietnam y trasladado hasta nuestro país. El equipo forma parte de los acuerdos establecidos entre el gobierno panameño y la empresa italiana Finmecánica. Con cámara de Luis Tapia, Einar Valdez López, Next Noticias.